Segundo Festival de Literatura en el Impenetrable. Es una propuesta innovadora, muy interesante, en la cual escritores y también investigadores van a tener un espacio muy particular, porque van a desarrollar toda esta actividad intelectual justamente en el Parque La Fidelidad, en la zona del Impenetrable. Exactamente, el Parque Nacional Impenetrable. El Parque Nacional Impenetrable, y necesitamos y queremos conocer más acerca de esta iniciativa, de esta experiencia, cómo se desarrolla, quiénes la llevan adelante. Así que ya estamos en comunicación con Claudia Rodríguez, quien es la coordinadora de este segundo Festival de Literatura en el Impenetrable. Claudia, muy buenas noches. Marco Messina, Elsa Llosa, te saludamos de Canal 9. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Hola, Elsa. Muy bien. Igual hago una aclaración. Soy parte del equipo organizador quien organiza y lleva la dirección de este proyecto, de este hermoso festival. Es Lucía Caminada y se encuentra ahora justamente en Bermejito, junto a los escritores. Ah, perfecto. Bueno, hecha la aclaración, Claudia, nos dirías, entonces, contanos así bien cómo surge primero esta idea, es el segundo que se realiza, y cuál es el objetivo principal que ustedes persiguen al llevar adelante este proyecto. Por supuesto. El festival, este sí, es la segunda edición. La primera edición fue en el 2018. se hizo en el CECUAL, en el Centro Cultural Alternativo. Y en ese entonces, lo que se buscaba ya eran tres grupos de amigos, ¿no? Era Lucía Caminada, Carlos Nicomeli y como este Pablo, y buscaban exteriorizar lo que era la investigación sobre región y territorio sobre el nordeste, ¿no? exteriorizar la investigación académica. Entonces, en ese 2018 participó CELO Almada, el grupo Aranga Ranga, Pablo Olat, Miguel Ángel Molfinos y otros escritores de aquí. Ahora, en este festival, se apostó un poco más y gracias a las inversiones y el apoyo y la participación de, por ejemplo, el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo, del Chaco, el Consejo Federal de Inversiones, la Facultad de Humanidades UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, las editoriales como Salvaje Federal, Literatura Impenetral, EUDENE, Macedonio Bar, El Fogón de los Arrieros. Hemos podido lograr que se realice el viaje de los escritores. Entonces, justamente hoy, a las ocho y media, se embarcaron, ¿no? Los escritores se embarcaron en seis horas y media de viaje hasta lo que es el paraje La Armonía. Y el día de mañana, recién, van a ingresar a lo que es el Parque Nacional Impenetrable. Claro. Durante estos días, hoy ya visitaron la Escuela Taller de Turismo de Naturaleza y el día de mañana van a visitar la Escuela 362 del paraje de La Armonía. Claudia, la idea un poco de todo esto también, de poder llevarlo justamente hacia La Impenetrable, es poder resaltar a los escritores que allí hay en esa zona también y que puedan ser más visibilizados en la provincia? Claro. La idea es que se puedan conectar entre los escritores que abarcan el territorio del Gran Chaco de distintos géneros y distintas formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, invitamos a Claudia Boas, que es una periodista que denuncia ecocidios, ¿no? Entonces tiene una gran impronta ambientalista. A María Inés Krimer, que escribe sobre Policial Negro Sindical, por ejemplo. A Ramiro Sanchis, que escribe Biopunk y Ciencia Ficción y escribe sobre Región. Y bueno, y a ver cómo se relacionan con escritores también de aquí y cómo dialogan las lecturas que hacen del territorio cada uno, ¿no? Y también vino, por ejemplo, Gabriel Bizarri, que es el rector de la Universidad de Padova, Italia, y también es, bueno, investigador, crítico literario, ¿no? Es como importante resaltar que hay personas no solamente de aquí, sino también internacionales que han venido a dialogar con el territorio, nuestro territorio, nuestro monte, nuestros ríos. Y sí, justamente el sábado 3, cuando ellos regresan acá a Resistencia Chaco, se van a encontrar con escritores de Corrientes y de Chaco, aunque también viajaron ahora, ¿no? Escritores como Franco Rivero, que es correntino, y Fabián Giaussá, que también es correntino, ¿no? Pero se van a encontrar con escritores acá, y la idea es que sí, que de hecho también se invita no solamente a públicos generales, un evento gratuito, sino también a escritores, escritores nobles, escritores de todo tipo, que vayan al fogón y se relacionen con estas personas y se converse sobre investigación, región y territorio. Y ahí en el fogón de los guerreros van a ser entonces un poco una lectura, una conclusión de todo lo vivido en estos días en el festival ahí en el Impenetrable. Sería esa y ese contacto, esa transmisión de saberes, de conoceres y sensaciones, ¿no? Claro, claro. La idea es que justamente nos cuenten qué significó la experiencia de recorrer los itinerarios del monte y qué significa hablar sobre el territorio, ¿no? Y que compartan su experiencia y como aquí también los escritores con los que se encuentren van a hablar un poco también sobre lo que es escribir del río, escribir desde Resistencia a Chaco, escribir desde Chaco, escribir de los márgenes, escribir sobre el paisaje que nos convoca y que nos interpela, ¿no? Claro. Sí, Claudia. Sí, Elsa. No, no, es una linda iniciativa, es muy particular. Por allí, cuando se habla de festival uno piensa que tiene otro contenido, ¿no? Pero más bien va a ser un universo de reflexión y de una mirada desde el lugar para poder traducir esa mirada en un escrito, en una conclusión o lo que fuere, ¿no? Que realizarán cada uno de los artistas. Claro. Hay una mixtura de cosas que dialogan, ¿no? Porque en el festival pasado, por ejemplo, gracias a UDN se pudo publicar el libro, que terminó con un producto final, que fue el libro Literatura Impenetrable 1, ¿no? Y ahora creo yo que podríamos hablar de un segundo libro en el cual se van a justamente publicar estos resultados de investigación y estas charlas, pero que no queremos decir que justamente es exteriorizar la investigación académica y las lecturas y a estos escritores y la literatura sobre la región al público general, que no piensen que es algo aburrido o académico o un claustro, no, sino que también vamos a... tenemos un cierre con literatura tropical, por ejemplo, de una performance de música y poesía y también tendremos proyecciones de imágenes de un libro que publicó Rocío Navarro y Jamén, que son fotografías del Impenetrable. Va a ser muy interesante, muy rico y va a haber de todo. Yo no me lo perdería. Es gratuito, es muy público, así que vayan. ¿En qué horario? Perdón, Claudia, ¿en qué horario es en el fogón? A partir de las 17.30 hasta las altas horas de la noche. Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, felicitaciones por todo este proyecto y, bueno, por supuesto, vamos a estar haciéndonos ecos acerca de lo que ha sido esta gran experiencia allí en el Impenetrable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero verlos ahí también y muchas gracias por darnos discusión. No, por favor. Mucho gusto, mucho gusto. Muy bien, perfecto. Festival del Impenetrable. Investigadores y escritores van a estar dos días allí en contacto pleno con la naturaleza y después en el fogón de los arrieros haciendo la exposición y las conclusiones de esta evidencia.